Resumen del caso Reimer, en 1966, una falla durante un proceso de circuncisión realizado a David Reimer, cuando él tan solo tenía 6 meses de edad, lo deja sin su miembro genital. Debido a las recomendaciones del psicólogo John Money, 14 meses después Reimer fue reasignado como mujer, le extirpan los testículos y se le crea una vagina artificial. Finalmente le cambian el nombre a Brenda. Money le indicó a los padres de Reimer que nunca hablaran con sus hijos acerca del cambio de sexo y que criaran a Brenda como cualquier niña. Los padres siguieron estas instrucciones, tiempo después él publicó una serie de artículos con informes de la reasignación como exitosa comprobando su teoría, sin embargo, la reasignación fracasó. Reimer nunca se adecuó a su nueva identidad a los 14 años, después de años de terapia y varios intentos de suicidio. Los padres de Reimer le contaron todo lo sucedido y decidió someterse a tratamientos con hormonas masculinas. Cambió su nombre de nuevo a David cuando era un adolescente y se sometió a una faloplastía. En 2002, el hermano gemelo de David, Brian, fue encontrado muerto por una sobredosis de los medicamentos utilizados para tratar la depresión. Que desarrolló a causa de una supuesta culpa irracional que sentía respecto al incidente de su hermano. El 5 de mayo de 2004 David Reimer se suicidó. Como reflexión del caso, podemos decir que la evidencia empírica demuestra que la teoría de Money es errónea. Ya que David Reimer no se identificó en ningún momento como mujer ni adoptó un comportamiento femenino, a pesar de haber sido tratado y educado para esto. Las determinantes biológicas obviamente se manifestaron notoriamente, provocando serios problemas de identidad evidenciando la calidad cuestionable del trabajo de Money. Los verdaderos resultados del trabajo de Money fueron los traumas psicológicos que afectaron de manera permanente la vida de los hermanos Reimer, induciéndolos a cuadros depresivos que culminaron con el suicidio de ambos. El trabajo de John Money presenta graves faltas de ética porque, en primer lugar, decidió aprovechar la situación de David Reimer para comprobar la teoría que defendía. Sin mostrar ningún tipo de aprehensión por experimentar con la vida de un ser humano, en segundo lugar, por la falta de confidencialidad al publicar el caso, y en tercer lugar, las prácticas que se llevaban a cabo durante la consulta con Money atentaban contra la integridad personal de los hermanos Reimer, Además de haberle impuesto una identidad a David Reimer, Money. En ningún momento se hizo responsable de los devastadores resultados de esta imposición experimental y mucho menos admitió que había sido un total fracaso. Money establece una relación paciente-terapeuta con David Reimer y sus padres. Estos últimos son quienes dan su consentimiento para llevar a cabo este experimento y tratamiento sin escrúpulo alguno. David pasó a ser un sujeto de prueba sin su consentimiento. Además de los derechos a que se refiere el artículo 10 de la ley de salud, las personas usuarias de los servicios de salud mental tendrán derecho. 2. A la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento, vi a que se informe al padre, madre, tutor o representante legal, con veracidad de la condición y el posible efecto del programa. 3. Campaña o tratamiento que reciba la persona usuaria, en caso de que sea menor de edad o incapaz, lo anterior es aplicable a toda la población, incluida aquella que se encuentra en unidades médicas de reclusorios y comunidades para adolescentes, así como a grupos vulnerables. 4. Cuando Moni publica el caso Reimer con el afán de validar su teoría, inflige la fracción 14 a que no se divulgue a terceros por alguno de los medios de comunicación existentes. 5. La atención brindada por el personal de salud mental en las diversas instituciones que presten el servicio, cuando no medie su autorización expresa, salvo disposición contraria en esta y demás ordenamientos aplicables. 6. Recursos humanos para la atención en salud mental. Artículo 40. Todo prestador de servicios de salud mental público, social y privado. Debe actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la atención que brinde a las personas usuarias observando los principios de equidad e imparcialidad, teniendo como objetivo principal la reinserción social de la persona con algún trastorno mental, favoreciendo la continuidad del tratamiento. A través de la aplicación de acciones que para tal efecto se diseñen, artículo 41, la atención médica que proporcionen los prestadores de servicio de salud mental deberá incluir la prevención, promoción, protección y procurar a restaurar al máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, 3. Rehabilitación o referencia a instancias especializadas, así como información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y cuando sea solicitado. Respecto a los principios transgredidos del ejercicio profesional del psicólogo, encontramos Principio 1. Responsabilidad. Al brindar sus servicios, el psicólogo aplica los conocimientos más precisos de su profesión y se responsabiliza de las consecuencias de sus actos, asegurándose que se haga uso apropiado de sus servicios. Principio 3. Normas morales y legales. Las normas morales y éticas que rigen la conducta del psicólogo son de índole personal, excepto cuando su comportamiento comprometa el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales o vaya en detrimento del prestigio y la confianza del público hacia la profesión. Principio 5. Confidencialidad. Es una obligación prioritaria salvaguardar el secreto profesional, por ello se precisa del consentimiento del cliente para revelar a otra información obtenida en el trabajo. Esta obligación no rige cuando está claro que no comunicarla resultaría peligrosa para el cliente u otros. Asimismo, se informará a los clientes sobre los límites legales de la confidencialidad. Principio 6. Bienestar del consumidor. El psicólogo respeta la integridad y protege el bienestar de las personas o grupos con quienes trabaja. Al surgir conflictos de interés entre un cliente y una institución, el psicólogo aclara su responsabilidad para con el cliente. Informa al consumidor con absoluta claridad sobre la índole y el propósito de un procedimiento de evaluación o intervención. Y acepta que se debe elegir libremente la participación como sujeto de una investigación. Principio 9. Investigación con seres humanos. La decisión de investigar descansa en el juicio ponderado del psicólogo que desea contribuir al desarrollo del bienestar humano y de la ciencia psicológica. El profesional que estudia a los seres humanos respeta la dignidad y el bienestar de los participantes. Y tiene pleno conocimiento de las leyes y principios éticos que gobiernan la investigación con personas como una pequeña conclusión. Podemos agregar que la teoría de Monning no es completamente errónea. Se ha comprobado que la cultura influye en la sexualidad de los seres humanos pero no es determinante. Por otro lado, nada justifica sus faltas de ética profesional. Resumen del caso Reimer en 1966.